Buenas tardes, efectivamente hoy ya se ha llevado la votación en los cinco centros de votación de manera muy ordenada, aquí vale la pena aclarar que en cuatro de ellos tenemos tres candidatos a diputados y tenemos solamente en uno dos candidatos a diputados, cuando tenemos dos candidatos para el mismo cargo no hay mayor problema porque a la primera ronda de votación pues sabemos quien tiene la mayor parte de los votos, pero cuando tenemos más de dos candidatos, en este caso que son tres, le estamos dando acá de lector dos boletas, una para que vote por cualquiera de los tres y otra para que vote por las posibles combinaciones de los dos que quedaran en primero y segundo lugar de estos tres, descartando al que quedara en tercer lugar, esto es que si la persona pretende votar por el candidato A, si el candidato A no alcanza los suficientes votos, por quien votaría en el supuesto que queden nada más dos para una segunda ronda, entonces se llama segunda ronda simultánea y para lograr la nominación lo que se requiere es que de la totalidad de los votos saque alguno de ellos el 50 o más o que saque al menos el 37% de los votos teniendo 5 puntos porcentuales por encima de su competidor más cercano, entonces siendo tres, si en la primera ronda uno saca 50 o más ya es candidato o si saca 37 y le lleva 5 de ventaja a alguno de los otros dos contendientes, ya es candidato, si saca menos que esta cantidad, que ninguno de los tres saca el 37 con 5 puntos porcentuales de diferencia, entonces se abriría la segunda urna, que es la urna donde se votó en segunda vuelta y ahí se verían las combinaciones, ya descartando al que quedó en tercer lugar, de los otros dos, quien ganaría en el supuesto de que ellos donde más pudieran quedar, básicamente eso es, es un ejercicio novedoso aquí en el PAN y lo estamos ejerciendo aquí en la ciudad de Chihuahua.